Música Bueno, anoche llegamos un poco tarde pero paramos en un refugio y ahora salimos temprano a hacer lo que es el circuito chico acá a la izquierda tenemos el lado Gutiérrez que tiene unas playas que la verdad que están buenas para quedarse Música 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 Y llegamos al punto panorámico una parada obligatoria y venía acá a Bariloche Tiene una vista espectacular de varios lagos y bueno, nosotros hemos estado aprovechando la mañana de salir bien temprano para no cruzarnos con tanta gente y poder aprovechar bien los lugares Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acá decidimos tomar unos mates. Gracias. 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 Gracias.